La Paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Muy feliz domingo, día del Señor. Estamos en el domingo tercero de Adviento, domingo llamado De Gaudete, en el ciclo B. Y el Evangelio es de San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. Este tercer domingo de Adviento es llamado Domingo de Gaudete y Gaudete significa Alegraos. Alegraos porque ya está cerca el Señor. La cercanía del Señor es un motivo de inmensa alegría. Esta alegría es tanto mayor cuanto el alma vive de Dios. Un alma que vive muy de Dios, experimenta una gran alegría ante la cercanía del Señor. Un alma que vive de otras cosas, no experimenta esa alegría. Cuanto más viva de Dios, más alegría. En el día de hoy vamos a hablar especialmente sobre la alegría. Vamos a comenzar escuchando con mucha atención el Santo Evangelio. Pídele al Señor, al Espíritu Santo, que abra tus oídos y tu corazón. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó, confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, Yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos. Y le preguntaron, Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Herías, ni el profeta? Juan les respondió, Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Me llama mucho la atención, de este santo evangelio que acabamos de escuchar, la tremenda humildad de Juan el Bautista. La humildad está muy relacionada con la alegría. Generalmente, la persona humilde es una persona alegre. La humildad engendra alegría. Si nos da tiempo, al final, vamos a detenernos un poco en la humildad de Juan el Bautista. Pero primero, te quiero hablar hoy, querida alma contemplativa, de la alegría. Porque este domingo es el domingo de Gaudete y es el domingo de la alegría. Y para hablarte de la alegría, lo primero de lo que te quiero hablar es de la oración colecta de este domingo. Que dice así. Oh Dios, que contemplas como tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor. Concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación. Estamos en el tercer domingo de Adviento y le suplicamos a Dios déjanos llegar a vivir la Navidad. Déjanos llegar a vivir tan gran acontecimiento de salvación. El alma está alegre porque pondera lo grande que es el acontecimiento. El alma está alegre porque da su justo valor a las grandes obras de salvación de Dios. y concédenos celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Es una expresión muy fuerte concedenos celebrar tan gran acontecimiento de salvación con solemnidad. Con solemnidad las fiestas hay que celebrarlas con solemnidad y júbilo desbordante. fíjate qué expresión emplea júbilo desbordante. La Navidad tiene que ser un momento de júbilo desbordante. Ahora vamos a leer un texto de San Juan de la Cruz sobre la alegría del alma que vive la unión con Dios. Está en la llama de amor viva canción segunda número 36 y dice así en este estado de vida tan perfecta la vida de unión con Dios el alma transformada en Dios el alma anda interior y exteriormente como de fiesta. Qué preciosidad. Qué estado tan dichoso el alma anda interior y exteriormente como de fiesta. y trae con gran frecuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande siente en su espíritu un júbilo de Dios grande como un cantar nuevo siempre nuevo envuelto en alegría y amor. Trae en el alma como un cantar nuevo siempre nuevo envuelto en alegría y amor. sigue el texto os lo he dejado en la página web mariaconnosotros.org pero no lo voy a leer completo porque quiero leer también otro texto de Santa Teresa de Jesús que habla de esto mismo está en las sextas moradas capítulo 6 número 11 es harto es mucho estando con este gran ímpetu de alegría que calle y pueda disimular le es difícil disimular su alegría y no poco penoso le es penoso disimular su alegría y callar esto debía sentir San Francisco cuando le toparon los ladrones que andaba por el campo dando voces y les dijo que era pregonero del gran rey y otros santos que se van a los desiertos por poder pregonar lo que San Francisco estas alabanzas de su Dios se van a los desiertos para pregonar en alta voz las alabanzas las alabanzas de su Dios yo conocí uno llamado Fray Pedro de Alcántara que creo lo es santo según fue su vida que hacía esto mismo pregonar en voz alta las alabanzas de Dios y le tenían por loco los que alguna vez le oyeron oh qué buena locura hermanas si nos la diese Dios a todas qué bonito la alegría inmensa del alma que vive en Dios no hay mayor alegría ni mejor alegría que vivir en Dios un abrazo muy grande mi queridísima alma contemplativa el Señor te bendiga María te bendiga te bendiga Gracias por ver el video